Entonces con esto que es el tema del día, lo dijimos el día que comenzó este paro de transporte, llevan 5 días exactamente, no se puede parar el transporte de larga distancia, de verdad que no, es una crueldad, es una irresponsabilidad, porque es el que usa la gente, los trabajadores, los laburantes, los que no les alcanza para tomar un ticket aéreo, y que además dijimos en este país no hay ferrocarriles, el micro, el colectivo es el que lleva a la gente, cientos, miles de historias de enfermos que tendrían que venir a la capital, de parientes que tienen que visitar, de gente que conozco, cercana, que ha fallecido a algún pariente y no pueden ir a visitarlo porque no tienen medio de transporte, es una locura lo que está pasando. Mirá, este paro comenzó el jueves pasado, como bien decías, a las 2 de la tarde, en medio de nuestro noticiero, y nosotros estábamos en vivo, en retiro, y ahí comenzaban las primeras historias, la gente que llegaba a retiro y se enteraba, en ese momento que el micro no iba a salir, 5 días después continúan ahí, mirá. A ver. 5 días que te vas a parar, ¿dónde necesitas viajar? A Mendoza. Y no hay nadie, es que nadie le da la cara, nadie le da la cara, nadie. Estoy viviendo acá sin un peso, sin nada, no tengo ninguna solución, yo quiero volver a mi casa, ya no quiero quedarme más acá, es horrible, no me gusta. ¿Cuándo vino a la terminal para poder viajar? ¿Cuándo tenía que viajar? El día 3, el día viernes. Tenía el pasaje para el domingo a las 13, del cual estamos acá a las 11 de la mañana, y hasta ahora no hemos podido viajar. Yo tenía que viajar a 1180 kilómetros de acá, o ver a Misiones, porque yo vine por una cuestión médica hace un poco más de 15 días, y ayer se me terminó los días de hotel, ¿no? Y yo tenía pasaje para hacer, justamente. Una vergüenza, la verdad que una vergüenza, porque uno quiere ir a ver a la familia y... Tenés un tiempo limitado y te lo pagás. Claro, y nadie te paga el pasaje también, vos salés de tu bolsillo y... Tenemos sabanita, una sabanita, hicimos con esos cartones una cama precaria acá, y prácticamente casi no dormimos porque dos veces nos quisieron robar, así que... Yo estaba viajando a Bolivia, desde el jueves estoy acá, ¿no? Y quiero ir a visitar a mi familia. En la boletería te dicen, tenés que esperar, porque si no esperás tu pasaje lo perdés. Si se levanta el paro, cuando a ellos se les dé la gana de levantarlo, venir y levantar a la gente que está esperando hace cinco días, que hay gente que hace cinco días. ¿Cómo vive la gente? Son gente humilde que vienen porque tienen familiar enfermo, o porque vinieron enfermas, gente discapacitada, gente grande, no puede ser.